Macalajau Macalajau, situada dentro del municipio de Espantán, El Quiché, era una comunidad caracterizada en el estrato socioeconómico de extrema pobreza. A pesar de su cercanía con el casco urbano, carecían de muchos servicios básicos. Hace casi 10 años, Habitat para la Humanidad Guatemala inició a trabajar en conjunto con las familias, a través de capacitaciones y proyectos, brindando las herramientas bases para fomentar una adecuada organización comunitaria y desarrollo social. Hasta ahora ha sido un ejemplo de cómo intervenir una comunidad y determinar las necesidades en conjunto, priorizando soluciones. Este proyecto dio inicio con nuestro programa de kits saludables, el cual consiste de un filtro purificador de agua, una estufa mejorada y una letrina de pozo ventilado. El uso del kit contribuye a lograr hogares saludables, así como a proteger los bosques y a reducir el daño del medio ambiente. La estufa mejorada disminuye el peligro de sufrir quemaduras, enfermedades respiratorias y ceguera parcial, ya que el humo se expulsa a través de una chimenea, minimiza el consumo de leña y apoya la economía del hogar. El proyecto de letrinas busca brindar a las familias fuentes de saneamiento del entorno, reducir las enfermedades de origen digestivo, evitar la contaminación de las fuentes de agua y tierras de cultivo, así como reducir olores y la presencia de vectores contaminantes. El filtro purificador es una solución de bajo costo y de fácil manejo para todos en el hogar, reduce enfermedades gastrointestinales y elimina el 99.9% de las bacterias dañinas para el ser humano. Nosotros pues antes suprimos un poco porque antes nos vamos en el pueblo a comprar verduras, pero no ganas, solo con química, no tiene vitamina. Ahorita ya no compramos, solo sacamos en el huerto. Antes nosotros no teníamos huertos como está ahorita. Antes nosotros nos vamos a ir todavía en Uspantán a comprar las verduras y las hierbas. Una de las mayores contribuciones que ha hecho el proyecto de huertos sería el de mejorar la nutrición de los participantes del proyecto. Enfocado a niños, porque de cierta forma con la implementación de huertos se logra diversificar la alimentación. Y realmente este proyecto también vino a enseñar nuevas cosas a la gente. A nivel de Giché, es la única comunidad que ha sido beneficiada con este proyecto. La gente ha logrado tener lo que tiene en la mano ahorita con su participación, entrega, dedicación y la aplicación de lo que les enseña. Estamos trabajando con una, si le podemos llamar, una cantera de gente que está viendo los cambios que pueden generar en sus familias. Creemos que los niños son más fáciles de poder cambiarles los hábitos. Estamos convencidos y estamos comprometidos como hábitat a seguir dando un acompañamiento más de lejos, pero un acompañamiento a las comunidades. Y también poder implementar este tipo de proyectos en otras comunidades que necesitan este tipo de apoyo. Pues la verdad, pues siempre nos costaba un poco porque vamos a traer lejos. Bueno, voy a ir a traer agua, salió a las 4 de la mañana, voy a traer mis galón de agua y después voy a ir a trabajar. Ya por la tarde, vine a las 4 y tenemos que ir a traer otro galón. Un día vinieron las trabajadoras de hábitat y nos vinieron a visitar y nosotros le solicitamos del Dinaco del Lau. En la búsqueda de instituciones que nos pudieran apoyar con este proyecto de cosechadores de agua y de lluvia, hubo una institución que se llama FEMSA, que nos tomó la palabra y se involucró con nosotros con el apoyo financiero gracias a una propuesta bien definida por Fundación Hábitat. La comunidad se sintió muy agradecida cuando nosotros les dimos la noticia del beneficio de poder desarrollar un proyecto de cosechadores de agua de lluvia. Esto para ellos fue impactante y vino a ser una gran felicidad en todas las familias. Ahora está cerca mi agua, ya no me voy a ir a traer a Aulé. Y tengo mi filtro de agua, ahí le voy a echar mi agua y ya tengo agua segura. Es una gran ayuda porque ya tenemos cosechadoras de agua y tenemos filtro y está bien limpio. Ya no se enferma uno, pues ya no necesita de hervir y ya no gasta en ley. Ahora ya no me voy a ir a traer a Aulé. Ya me da tiempo de trabajar mi huerto y me da tiempo de hacerme negocios los animalitos. Yo estoy muy agradecida por la institución Hábitat y FEMSA, por el apoyo que nos han dado con mi familia. Estamos tomando agua segura.